Todo comenzó en el año 2014, en la ciudad de Metrópolis. Un mundo creado por dioses, un mundo amenazado por villanos. Nuestros antepasados dejaron señales, estatuas, monumentos que defendían nuestro mundo de posibles amenazas. Parques y edificios públicos sentían una ligera tranquilidad en la ciudad metropolitana, donde la gente atendía a ellos sin preocuparse de nada. Los civiles de la época nunca habían sentido el miedo, no sabían lo que era luchar por una ciudad, por el sentimiento de Metrópolis, la ciudad de los héroes. Ese día llegó, la profecía era cierta, los villanos vinieron del más allá para luchar por lo que una vez fue su mundo e implantar miedo y oscuridad. Toda la gente escapó a sitios seguros, huyendo de todo mal. Los héroes fueron avisados por los dioses, no tuvieron más remedio que combatir. ¡Luchar de nuevo, por su mundo, por su libertad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!